Uy, uy, otra vez ejota Bueno, buenos días, buenas tardes Buenas noches Estamos aquí nuevamente en Traizuricidad Y bueno pues, mi cara diabólica es porque ya tengo un buen Osea, si se acuerdan del primer gameplay de Traizuricidad Yo estaba chiquillando, osea como Tiene mucho miedo Oh my god No era falso, osea realmente tiene mucho miedo Ay cabrón No pasa nada No pasa nada Bueno, entonces pues Vamos a A darle Con El video Y Bueno, vamos a ver Buenos días, buenas tardes y buenas noches Chicos y chicas, estamos aquí nuevamente En la ciudad de Switzerland Y bueno pues, ya saben que este Juegazo Pues lo jugamos a otras horas Ahorita pues acabo de De almorzar Y pues ya Vamos a Las cavernas pirata Ya me vi que tengo que hacer Es muy sencillo Aquí hay un cuarto Pero me da mucho miedo Cali Ok, si Ok Comenzamos fuerte chicos Ok Está bien Bien Comenzó bien fuerte La cara De acuerdo De acuerdo Ay Que susto De acuerdo Oh my god Eso Está muy complicado Porque tienes miedo Y al mismo tiempo Te estás cagando De acuerdo De acuerdo Eh, vuelve, 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 vuelve ¿Pero no volveó? ¿Qué carajos? Ay No, es pinche Pinche juego No, será que es Eh Estar quieto Vamos a intentarlo Aunque La cara no es joder A ver Si La, la, la Ya sé como Aunque no sepan inglés Ya sé como Joder De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ahí está Ahí está otra vez Ahí está otra vez Ah, puedo Creo que tengo que aguantar la respiración, ¿no? Sí Aunque, ok, ok Ok Voy a aguantar la respiración Bueno, ya está la suerte Bueno, ya está la suerte aquí Bueno, ya está la suerte aquí Bueno, pues El Face Creo que tienes que aguantar Digo, apagar las luces Bueno, además las luces sin parar algo Por fin O sea Creo que las luces que se vienen ahorita Y era, pues, de energía Pero ahorita, pues Nos va a ahorrar Face Y así, pues De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ay, tan rápido, eh A la coche, tu madre Ayúdame, Mickey Mouse Mickey Mouse A su puta madre No, así no Así no, eh A mí no me hagan esas cosas, chicos, eh A ver, sabe Mira, yo pensaba que eran personajes tiernitos O sea, san Así Así Unos verdaderos Personajes Y ustedes son diferentes Son muy raros, eh Tengo que Tomar Medidas drásticas, eh No me gusta, eh No me gusta tomar estas decisiones, eh Alguien Hijo de puta Hijo de puta Joder, casi la cago, eh Casi Pinche pato, eh Tiene hasta nada Eh Pinche hija de puta Tenjala La cara estaba ahí Pero no sé que pasan Eh La puta Esto siempre se mueve ¿De acuerdo? ¿Para cuando van a venir ustedes Cuchito Mari? Qué interesante Jos de puta A ver chicos La que más me asusta es la mini Es una sonrisa muy perturbadora Yo pensé que Al ver Dross por dos años Me haría más hombre Pero no Soy igual de maricón Dios mío No me hagas daño O sea Yo que te hice Te puedo chupar la verga Chupo la cabeza Ah, ya no tienes ¿Por qué pones a la cámara? ¿Por qué pones a la cámara? ¿Por qué me está a punto de atacar? Pero bueno No me hagas daño No sabías Vinche ¿Eh? Yo quiero que me pague todos Apago las luces Perfecto Me he hecho la concha de la lora Perfecto Ok, lo podemos lograr, ¿eh? Está fácil O sea, lo único que me falta es que se me vaya un detallito Tu puta madre, esa cara Ay, me cagué No pasa nada Eh, una respiración Listo Ok ¿Quién más, chicos? ¿Quién más, madafaka? O sea, ahorita patito feo ¿Qué fue de puta no? Es esa... Esa mini Cada vez me... Me caga, ¿eh? ¿No hay nadie? Ok, no hay nadie Perfecto ¿Me tienen abandonado? ¿Me tienen? Obviamente abandonado, ¿eh? Creo que... les guste y lo disfruten hola 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 esto es lo que tienen hijos de su puta madre mejor no digo de eso porque no digo de eso creo que es daisy, siento que es daisy este daisy no esta en este juego así que actualicen el juego ok yo de estupido estoy jugando con las luces 26 se camufla pero no es dificil de verlo ok 5 de la mañana 5 de la mañana 5 de la mañana nada mal ok perfecto necesito una cámara reservada joder esta si mucha gente ahí que gente que nada es gente muerta pura gente muerta aquí no los quiero eh 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 oyeron hijo de putas oyeron? 不起 no te mando metro no puede ser no casi no logramos la concha de la lora casi lo logramos noooo No, ya estaba cerquita contra la lora No Bueno, aquí entró otra vez Joder No, ya estaba cerquita No, ya estaba cerquita No, ya estaba cerquita Llego 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 i'm gonna play a serra i'm just gonna flip them out ¡Gracias! eso me complica la cosa ok la pista no está nada fácil contra el mar la pista no está nada la pista no está mal la pista no está nada la pista no está nada no está nada No puedo, no puedo, aunque sea, eh, comer los huevos Ok Ok Ah, Dios mío, para cuando Es cinco No sé, voy a un poco de sustitución Pero bueno Que es tan gracioso, amigo Ok Ay, Buffy, eh, no lo vas a matar, eh Eso A ver A ver A ver Tengan piedad Ay A ver Eh, que pedo Un abracito a este güey Noche cinco Joder Acá se Acá se voy a meterme Dead What the fuck No sé No sé qué dijo, pero bueno No sé No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué estás triste, mi amor Perdón, perdón Nada mal Nada mal, chico Nada mal No sé qué No sé qué Coche de tu madre Coche de tu madre, eh De acuerdo No sé qué No sé qué No sé qué